Me perfeccioné en todos los lugares Psicatrices, gorobas, lunares Bonete, en los dos pies Con mucho dedo Empecería y blanco Que se tomen los venos del cerebro Como en la fiesta y leche, bien negro Maldistribuido, como en la paca Mucho barrigo, pero con las patas flacas Cabeza grande, cuerpo chiquito Se han unificado en muslos blanditos Muchos labios, bambón, bambón Una nariz que parece otra persona No tengo mucha planta Pero tengo pobres Aquí se baila como bailan los pobres Caca chocas, caca chocas No tengo mucha planta Pero tengo pobres Aquí se baila como bailan los pobres Tú me tienes por el aire volando Como si estuviera bajo el agua flotando Como, 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 como Como si estuviera bajo el agua flotando Tú me tienes por lo que sea Y no lo haces puro ser Por lo que sea 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 Y por ese instante Levante el espacio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!